Jocelyn Montoya Chivas Femenil Algunos de mujeres están equivocados El machismo lo dejamos a un lado De tu talento querían privarnos Pero hoy en día ya todos te apoyamos Así empezamos improvisando Desde chiquilla te criticaron Que tu familia te haya subestimado Yo solo comprendo, a mi me ha pasado Pero tu talento ya está demostrado Gran velocidad combinada con disparos Siempre dejas todo dentro del campo Por eso el apoyo rojo y blanco está de tu lado Su papá no la quería ver jugar Hasta que llegó el día de una final Tenía una lesión y así pudo campeonar Entonces dijo, esa es mi hija Desde la media cancha empieza a conducir A las rivales se quita fácil Recorte por aquí, recorte por acá Y el balón en la red va a quedar Veinte cumpleaños con ellas se mancharon A partir que en fila todas le pegaron Con Valdezcobla la mojaron Ya me imagino como habrás terminado Compotada con la selección Grandes actuaciones que recuerdo yo El mejor gol era un clásico Con centro de barrientos y gran definición En conclusión lo tengo que decir Me siento afortunado de tenerte aquí Guaco R.B. siempre estará para ti Gracias por permitirme hacer este free Hago freestyle y a ti te gusta el rap Mira no es lo mismo, pero es igual A mis fibas hermanas así voy a follar Conejita Montoya no te vayas jamás Espero te guste, yo soy Lee Montoya De parte de todos somos divas El rojo y blanco Tu amigo, el blanco R.B. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!